Bonita, usted decida, si mi molotito, la sonrisa de Jorge me hace pensar que está dudando, yo espero que no esté dudando de mi belleza y de mi molote, pero bueno, muchas gracias. Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Omar Caguas o Cavas, doctor. Caguas. 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 Muy bien, doctor. Mucho gusto, Liliana. Mucho gusto, usted es médico especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de León, allá en Monterrey, coordinador del Comité Editorial de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, AST, y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además cuenta con 30 años trabajando en el área de esquizofrenia, trastornos psicóticos y antipsicóticos. Y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre la esquizofrenia. Doctor, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Es un placer estar en tu programa, Liliana. Al contrario, doctor, es un placer escucharle, siempre se escucha a la gente del norte, ¿no? Muy bonito. Yo amo Monterrey, saludos a Monterrey. Cuando gustes, bienvenida. Gracias, gracias. Yo creo que vamos a tener que esperar a que tengamos todos el semáforo verde, pero por supuesto que sí vamos a estar pronto allá en Monterrey, tan bonito y tan rica la comida allá. Aquí trabajamos muy a gusto con todo el grupo de ustedes de Melania. Qué bueno. Oiga, doctor, yo le quisiera preguntar, ¿qué pasa con la esquizofrenia? A veces cuando vemos a esta gente indigente en la calle que va dialogando, gritando, peleando a veces, riéndose, platicando con este pareciera amigo imaginario. Alguna vez un doctor nos comentaba que probablemente eso es una esquizofrenia. ¿Eso es cierto, doctor? Bueno, es lo más probable. La esquizofrenia es el trastorno mental más grave que existe. Y es un trastorno del desarrollo cerebral, es un trastorno del neurodesarrollo. Y afecta el pensamiento, la conducta y los sentimientos de la persona que lo vive. Eso es lo que le pasa al paciente. ¿Qué es lo que vemos como síntoma? El paciente puede escuchar voces o ver cosas que no existen, que se llaman alucinaciones. El paciente va a tener interacciones en su pensamiento, donde puede, se llama ideas delirantes. Es una idea que no corresponde a la realidad. Y puede tener ideas de sentirse grandioso, el enviado de Dios, con poderes especiales, víctimas de una persecución. Obviamente, todo esto es sin pases reales. Estos síntomas se llaman psicosis o síntomas psicóticos. Significa que la persona pierde contacto con la realidad. Además de esto, el paciente esquizofrénico tiene otro tipo de síntomas que a la larga son más dañinos para su estilo de vida. Se aísla socialmente, no puede expresar sus sentimientos, es apático, no tiene energía ni ganas de hacer las cosas. Entonces, tiene un serio destino personal. Y lo más importante, que si no se trata, que esta enfermedad le va dañando su cerebro, va perdiendo conexiones de diferentes áreas de su cerebro. Y eso hace que cada vez tenga un deterioro y un retraso, como una especie de retraso mental que le va a ir dando por el daño cerebral que el paciente no se trata de para mí. Doctor, ¿y qué pasa a nivel de neurotransmisores, de estos elementos químicos en el cerebro o es una parte estructural la que está ahí involucrada y produce esta esquizofrenia? Gracias por tu pregunta. Mira, la esquizofrenia sí tiene una alteración importante a nivel de transmisores cerebrales, de los neurotransmisores. El más conocido de estos es la dopamina y es alrededor del cual trabaja la mayoría de los medicamentos llamados antipsicóticos. Pero sabemos que la persona con esquizofrenia tiene un daño en otras áreas de neurotransmisión, como el glutamato y la serotonina, entre otros. Hasta hoy, los medicamentos que tenemos trabajan en el área de dopamina y de serotonina. No han podido salir a la luz, mercados, que tengan una afección, una actividad en el glutamato, que sería la actividad que probablemente prevendría el daño cognitivo que estos pacientes tienen. Cuando usted habla de dopamina, me recuerda que también es una afectación que tienen pacientes con Parkinson. Entonces, ¿quiere decir que esta sustancia, esta dopamina es sumamente básica, muy importante para el buen funcionamiento de uno de los órganos o el órgano más importante del cuerpo? Sí, el bloqueo de dopamina provoca un desequilibrio con otro neurotransmisor que es la acetilcolina y eso provoca los movimientos del Parkinson. Incluso, un efecto secundario de los primeros medicamentos, que se llaman medicamentos de tercera generación, psicóticos de tercera generación, provocan Parkinsonismo medicamentoso. Eso no sucede ya con los medicamentos más modernos de segunda y especialmente los de tercera generación, que tienden a ser más selectivos y más precisos en su actividad sobre la dopamina para no generar el desequilibrio con el otro neurotransmisor. Nuestro cerebro es una serie de neurotransmisores que actúan, interactúan y se equilibran unos y otros. Entonces, cuando nosotros actuamos sobre uno, vamos a tener inevitablemente acciones en otro. Por eso, el diseño de fármacos nuevos, que sean más precisos, ayuda mucho a evitar los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora bien, doctor, si ya está este daño a nivel de estos mensajeros químicos, el paciente desde que nace ya empieza a manifestarse o hay algún tipo de detonante a lo largo de su trayectoria de vida que hace que esta enfermedad se haga presente y comience a sentirse los síntomas, lo que ya sería la enfermedad como tal. Ok. Si bien no se conoce exactamente el origen de la esquizofrenia, y tú ya mencionaste la parte de los neurotransmisores, hay que mencionar una parte genética y otros factores ambientales, que es donde tú hablas del disparador, ¿no? Claro. Lo que se sabe de la historia natural de la enfermedad como enfermedad es que en los primeros años de vida no se manifiestan muchos síntomas, excepto quizá que son personas poco sociables. Hay cierto elemento social y algunas ideas extrañas, pero no demasiado extrañas. En los hombres, cerca de la adolescencia, a mediados de la adolescencia, a los 15 años más o menos, entre los 15 y los 20 años de edad, se da el primer episodio o brote psicótico. Y en las mujeres viene un poco más tarde, quizá después de los 20 en general, y ya alcanza a llegar hasta los 30. Es más frecuente en hombres, 1.2 a 1.4 veces, pero entonces sí hay algún, a veces hay un evento identificable muy claro, o sea, una situación de vida, una crisis, pero se piensa que en general el evento en sí mismo que lo provoca es la adolescencia, porque la adolescencia nos obliga a todos, como digo, a socializar, a salir de casa, y a tener otros retos, y las personas que tienen ya la esquizofrenia, que no se han manifestado, son a facilidad progrómica, es ahí donde empiezan a manifestar ya los síntomas. Y entre más temprano empieza, en general peor es el pronóstico. Doctor, finalmente, ¿esta afección tiene algún tipo de tratamiento para que el paciente pueda seguir su vida sin ninguna consecuencia evidente? ¿Se puede? Hay dos tratamientos que son muy importantes que se combinen, los medicamentos antipsicóticos, que mejoran esta función de la dopamina, especialmente medicamentos de tercera generación, que se han lanzado en México varios últimos 10, 12 años, en el 2018, el más reciente. Estos medicamentos son una actividad muy específica sobre dopamina, serotonina, y entonces equilibran muy bien el quitar los síntomas, estos de las alucinaciones, los delirios, el ayudar a que el paciente no tenga tantos síntomas de aislamiento social, que su pensamiento esté en contacto con el real, y por lo tanto, razonen y puedan trabajar, valerse por ellos mismos. Entonces, no todos ellos van a regresar a un nivel de vida normal, pero sí pueden ser estables, pero el tratamiento es de por vida y hay que combinarlo con rehabilitación social. O sea, programas donde el paciente se integre socialmente, se le enseña a conocer sus síntomas, no dejar los medicamentos. La esquizofrenia mal tratada es una de las reales con más altos costos para el sistema de salud. Es costosísimo. Se cuesta la mitad de lo que cuesta acceder infartos en el cardio, pero es 12 veces menos frecuente. Entonces, no se imagina el impacto en la economía de la salud y de las familias, porque las familias y pacientes que se están en el caso también tienen que dejar de trabajar para cuidarlo, sobre todo si no está en buenas condiciones. Muy bien, doctor. Pues el tiempo aquí es cruel en la cabina de radio, pero yo le agradezco mucho haber platicado con nosotros estos minutos sobre la esquizofrenia y seguramente podremos charlar con usted más adelante sobre otro tema tan interesante de lo que alberga ahí toda esta masa que nos hace pensantes, pero también nos puede traer consecuencias importantes a la salud en caso de tener algún síntoma. Para servirte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí la voz del doctor Omar Caguas, quien nos platicó, el psiquiatra, quien nos platicó sobre esquizofrenia. 3 de la tarde, 49 minutos de este 19 de mayo de 2020, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa y a la recta final de punto. Gracias. Gracias.